...viernes 22 de febrero... ...a partir de las 9 de la noche... ...no te pierdas el estreno de... ...Montería en la Ribera... ...hasta esta finca extremeña en la raya portuguesa... ...nos desplazaremos para volver a vivir una gran montería... ...en esta jornada, los puestos estarán en torreta... ...lo que nos permitirá que los tiros sean muy seguros... ...pero a la vez espectaculares... ...venados, gamos y muslones... ...nos esperan en un magnífico día repleto de lantes... ...aquí, en Cazavisión.